TNN Radio, TNN Radio Gerencia para Todos con Rafael Mieles Estamos de vuelta con Gerencia para Todos y por aquí por Twitter justamente están generándose prácticamente un debate acerca del liderazgo porque hay varias tendencias del liderazgo Si, hay una tendencia que dice que el líder debe ser fuerte y que se impone a los liderados y de alguna manera el líder puro dice esa tesis que realmente impone su voluntad y es quien tiene la visión original y se la transmite a los liderados ¿Qué opinas tú, Alejandro? Yo creo que quizás ese es un liderazgo para otra época que es otra época en la cual la gente no tenía información suficiente no era una población educada una población instruida con medios de comunicación masivos a su disposición entonces el líder ahora tiene una... vamos a decir... tiene que producir nuevas maneras de motivar a la gente que no son las tradicionales en la cual tipo campo de concentración en la cual el jefe dice esto es lo que se hace y la gente lo sigue porque la gente también tiene valores entonces quiere que esos valores de alguna manera se compaginen con los del líder para que puedan entonces alcanzar una meta común pero no puede ser la meta del líder Sí, pero realmente el líder es el que tiene la visión yo voy a colocar un ejemplo que es el del señor Steve Jobs, por ejemplo que tuvo la visión original de sus productos en la concepción de que deberían ser sencillos que deberían cumplir ciertos requisitos estéticos y él impuso ese criterio siempre que se lo permitieron, por cierto porque hasta eso le costó la salida de la empresa pero quien le imprimió el estilo y convirtió a esos productos y esa marca en una love mark fue Steve Jobs ahora quién sabe qué pasará con esa empresa se preguntan muchos especialistas hay un tema ahí de liderazgo que imprimen esas personas con ese carácter quizás hasta tan fuerte hay muchas anécdotas sobre el señor Steve Jobs que evidencian ese liderazgo fuerte que llevó a esa empresa a la cúspide bajo su dirección como eso como ejemplo sin embargo habría que ver hasta qué punto se puede es como una liga hasta qué punto tú puedes estirar esa liga sin que se rompa ahí está quizás el equilibrio que necesitan tener los líderes porque en la película de Steve Jobs que vi obviamente ponía a sus subordinados o sea los hacía crecer porque les ponía metas difíciles y los presionaba y quizás bajo esa presión el hombre liberaba un potencial que ni sabía que existía quizás en esa parte sí funcione pero sin embargo creo que ahorita la gente tiene una visión ecológica una visión que va a cambiar quizás esos patrones de liderazgo que vemos existentes hace décadas atrás se necesita un nuevo liderazgo con nuevas ideas también es interesante examinar el liderazgo de acuerdo a la idiosincrasia de los pueblos difiere mucho el liderazgo de un país a otro generalmente hay países donde si el liderazgo es compartido hay digamos un ecosistema donde se comparten responsabilidades metas visiones quizás en los países nórdicos Suecia Noruega Dinamarca los países donde realmente digamos hay una cooperación se reconoce a las otras personas prácticamente con una estructura horizontal pero hay países donde no no se ve ese liderazgo vamos a llamarlo ecológico como tú lo mencionas el caso es lo de Estados Unidos Estados Unidos tiene una estructura piramidal un país presidencial y sus empresas son presidenciales es un liderazgo muy marcado todas las empresas norteamericanas por ejemplo si está en Microsoft la visión de un líder que los demás siguen parece un grupo algunas personas pueden pensar que parecen hasta grupos religiosos no tienen esa teoría algo tan marcado eso yo creo que hay países donde es diferente la unión soviética por ejemplo tenemos siempre un liderazgo marcado en todas las instituciones y tipos de empresas y donde los países latinoamericanos parece que hay también muchísimo ese liderazgo eso que tú estás diciendo es tan cierto que hay una anécdota de Winston Churchill cuando se reúnen en Yalta justamente reparten prácticamente el mundo entonces Churchill le dice a Stalin y a Roosevelt que ellos no tenían problemas porque ellos decidían ellos decidían en forma ejecutiva él tenía que ir al parlamento a explicar entonces vemos justamente que Inglaterra vemos que tiene como un liderazgo más colectivo inclusive el sistema político como está estructurado requiere de un liderazgo colectivo hay países también como Italia donde el liderazgo también está compartido es decir el liderazgo digamos de las empresas y el liderazgo de los sectores gubernamentales está compartido en países como Italia tenemos que ver una balanza entre el sector público y el sector privado como que de verdad es interesante examinar cada país porque funciona diferente el liderazgo y funciona diferente el liderazgo en sus empresas pero por ejemplo el caso de Italia de la FIA de la señora Agnelli o la familia Agnelli tiene un liderazgo muy marcado y exitoso entonces también es un liderazgo que se gana porque tiene un liderazgo de mucho éxito igual que en los deportes hay países que tienen digamos crean liderazgos colectivos y se traspasan ese liderazgo en los deportes o en las empresas y uno observa eso como algo beneficioso vamos a continuar conversando sobre el tema del liderazgo después de la siguiente pausa vamos a escuchar Héroes de David Bowie ¡Gracias!